¡No, no es acumulable! Se queda uno solo, es que acumulables son otros juegos, que hoy no vamos a jugar a eso. Yo no me la quedo, te lo juro de verdad. Yo era en plan por despistar que se la quedaba. Eh, ¿quién se queda ahora? Nadie, nadie. Eh, ¿tú eres Pedro, tu nombre? Sí. Pedro, te quedas. Ahora... Ahora... No, es inmaterial, hay que quedarse. ¡Ah! 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 ¡No! No se la quedan dos. ¡No! Pero se la queda dando. ¡Eh, eh! ¡Para! ¡Se la queda dando! ¡Para! ¡Para un momento! Eh, Pedro. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Quedamos los dos juntos! ¡Mirá donde se la queda! ¡Vamos a ver! ¡Puede un poco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!